La función esencial de cualquier organización sindical es la lucha por los derechos de la clase obrera, máxime si ésta sufre abusos que atentan contra la dignidad de las personas. Este es el caso de miles de trabajadoras de Centroamérica y el Caribe, que cotidianamente viven situaciones de acoso sexual y laboral en sus puestos de trabajo. Para combatir esta injusticia, Comisiones Obreras Andalucía ha puesto en marcha un proyecto de cooperación con los sindicatos autóctonos de cada país. Precisamente por la situación de vulnerabilidad que sufre de precariedad y de ese pisoteo permanente de los derechos laborales y derechos humanos, es por lo que creemos fundamental reforzar las organizaciones sindicales de aquellos países. Porque creemos que es la única manera, a pesar de que sabemos que existen muchísimas dificultades, pero es la única manera que se desarrolle, que estos países que vayan avanzando y la situación de los trabajadores y las trabajadoras vayan cambiando. Dentro del proyecto global de cooperación que Comisiones realiza en Centroamérica, a través de su fundación Paz y Solidaridad, existe una iniciativa específica destinada a erradicar la precariedad que cientos de mujeres soportan en los talleres textiles conocidos como maquilas. Una maquila es un centro de trabajo que se dedica fundamentalmente a la confección textil, donde las empresas transnacionales traen su materia prima para que sea procesada y luego la regresan a sus países donde ya le ponen las marcas. Las condiciones laborales de las mujeres en las maquilas son precarias. Las compañeras pues no tienen derechos y mucho menos el derecho a organizarse en sindicatos. Otra de las violaciones a sus derechos fundamentales es que les exigen para darle el empleo una prueba de embarazo y luego cuando llegan a trabajar les hacen ingerir una pastilla anticonceptiva para que ellos tengan la seguridad de que estas compañeras no van a reproducir, o sea, no van a gestar. Hay compañeras con enfermedades mortales como el cáncer, hay compañeras que han sido asesinadas por sus compañeros de hogar. A través de iniciativas como el Festival Solidario Entre Sures, la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras Andalucía recauda fondos para ejecutar proyectos de cooperación organizados junto a los sindicatos de aquellos países que reciben la ayuda. Para nosotras es importante que también la población, los sindicalistas y las sindicalistas de otros países se sensibilicen con nuestra región y el apoyo solidario también que nos dan a través de recursos como en este caso el del Entre Sures, pues nos sirve en la región para impulsar iniciativas de ley frente a los gobiernos porque también tenemos muy, muy poca legislación con respecto al caso tanto del acoso laboral como del acoso sexual como del feminicidio. En cualquier parte del mundo que haya una mujer que está siendo víctima de violencia, esa es una responsabilidad colectiva. Ese no es solo el problema de Centroamérica, como tampoco sería solo el problema de las mujeres o los hombres españoles la situación que pase aquí, es que estamos en un mismo mundo y somos seres humanos. Entonces, el problema, en cuanto logremos que el problema de una persona sea el problema de ese colectivo social, vamos a poder dar muchos más pasos. El apoyo prestado por comisiones a los sindicatos centroamericanos y caribeños es muy importante para acabar con la precariedad y el acoso que sufren las trabajadoras de las maquilas, pero también es necesaria la implicación del conjunto de la sociedad. No comprar esas marcas, ¿verdad?, a manera de que los empresarios que confeccionan este tipo de marca y que hacen este tipo de maquilas, pues se vean como obligados a cumplir con las mínimas condiciones laborales de nuestros países. Gracias. 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 Gracias.